De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino ¿Cómo estamos? Ven, bendecido Bendecido día, que Dios te bendiga Bendecida tarde, que te vaya El Señor te acompaña y te bendiga Y ahí te va a ir bien Ya lo vimos ayer, aquí por esta boquita Salen las bendiciones Y las maldiciones Y vamos a ver hoy día En este En este Santiago 3 Que es el dominio de la lengüita Cómo nos va punto a punto Punto a punto Así me decía también hermana Hermanita, un versículo nomás Porque si no nos volveremos locas Un versículo para cada día, por favor Y aquí vamos, vamos a ver cuál es el que nos toca hoy Quién nos va a tocar hoy día Y ya vamos en Santiago 3 Y pasamos al 13 Y como subtítulo tiene ya la auténtica sabiduría Como que el control de la lengua ya la estuvimos viendo Por prácticamente dos semanas Y ahora vamos a ver cuál es la auténtica sabiduría ¿Será la mía? ¿Será la tuya? ¿O será la del Señor? Veamos El Espíritu Santo nos está guiando Nos está abriendo nuestra mentecita Para que entendamos el verdadero mensaje del Señor Y dice ¿Hay entre ustedes algún sabio ya experimentado? Pues muestre con su buena conducta Que sus obras tienen la sencillez de la sabiduría Palabra de Dios Santiago 3.13 ¿Hay entre nosotros algún sabio? ¿Ya? ¿Alguna persona que tenga experiencia? Pues muestre Lo dice con su buena conducta Y que sus obras tienen la sencillez de la sabiduría de Dios Sean manso y humilde como yo Fuera los egoísmos Fuera la soberbia Fuera los orgullos Pensando más en el otro Con nuestras obras Aquí Clarito Si yo me creo sabio ¿Tú te crees sabio y que te lo sabes todo? Pues demuéstralo No con tus palabras Hoy yo soy sabia Yo sé tanto Sino que con tus buenas obras Y más encima te dice Con sencillez Este Señor es maravilloso Y por eso vino Vino para mostrarnos este camino Para decirnos Mira por ese orgullo Por esa soberbia Hacer yo, yo, yo No sirve Déjame Déjame un poquitito actuar Está todos los días Y golpeando Golpeando A la puertecita Para pedir permiso Nos respeta Para poder actuar Con su sabiduría Con su sencillez Entonces Y te dice No tengas miedo Abre tu mente Para que yo pueda Con tu sabiduría Mi palabra Llegue Pero que no te quede ahí Con tu soberbia Que me lo sé todo Sino que pase al corazón Ahí Que se haga Se haga vida Se llene de amor Y de ahí Vamos para allá Vamos para acá Y llevando este mensaje De Dios Más con mí a actuar Que con mí a hablar Aquí me llega Recuerdo que Por ahí me han dicho Repita el hermano El santo Que nos dice Que desde que Abramos los ojitos Prediquemos Hasta que vayamos A dormir Y Si es necesario Hablemos Si es necesario Hablemos Aquí lo comprueba Con este Santiago Que nos dice Que con nuestras Buenas horas Demostremos La sabiduría De Dios Cuánto tiempo Anduviste Tras de mí Déjame lavar La herida De tus pies Te llevé A caminos Llenos De espinas Y tus pies Sangraron Solo por amor Cuánto tiempo Anduviste Tras de mí Déjame lavar La herida De tus pies Te llevé Te llevé A caminos Llenos De espinas Y tus pies Sangraron Solo por amor Mi buen pastor Mi buen pastor Mi guía Tú mi guardia Saliste a buscarme En la oscuridad Con dulce amor Me tomaste Entre tus brazos Y me salvaste Y me salvaste De caer En un abismo No me da Lo mismo Tú diste Tu vida Y ahora La mía La postro Ante ti Esos pies Benditos Benditos Que no se Cansaron Hoy quiero Curarlos Con mi adoración No me da Lo mismo Tú diste Tu vida Y ahora La mía La postro Ante ti Esos pies Benditos Que no se Cansaron Hoy quiero Curarlos Con mi adoración Santo 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 Santo, 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 Santo. Santo, Santo